¡Qué bien! ¡Hay fila! ¡Oh, rayos! ¿Qué es eso? ¿Un modelo de Plutón? ¡Ese planeta ya ni siquiera existe, tonto! Gracias por guardar mi lugar en la fila, hermanito. ¿Qué le estabas diciendo de Plutón? Nada. Seguro que... Te preguntarás por qué estoy haciendo todo esto. No. Cuando era niño, entré a una feria científica con mi primer Inator. No, no era muy bueno para los nombres. Solo se llamaba Inator. Cuando iba a mostrarles mi invento a los jueces, un niño con un volcán de bicarbonato se robó la noche. Un año después, fui otra vez con mi aún más grande Inator. Y otra vez, un volcán de bicarbonato me robó la gloria. Me cansé de la ciencia y decidí dedicar mi vida a la poesía. Las películas son grises, la tele es negra, los caballos corren y yo quiero comer. Curiosamente, también perdí con un volcán de bicarbonato. ¿Sabes? Ya no me acuerdo qué hace. Ah, eso es. Solo disparo un rayo al espacio. Por eso perdí contra un volcán de bicarbonato. No.